hola yo soy de fontes clasificado un enfoque diferente de la tecnología informática si te gustan mis vídeos por favor compártelos da like suscríbete al canal da clic en la campanita pero en la opción de todas porque si no das clic en la opción de todas youtube no te anuncia cuando yo subo un nuevo vídeo notificado bueno este vídeo va a tratar acerca de la introducción a la arquitectura de nube ya les había dicho en un vídeo que quería hacer este digamos una serie de vídeos o un vídeo acerca de este tema y me gustaría compartirlos con ustedes como una introducción a la parte de la arquitectura de la computación en nube ya en este caso vamos a utilizar nada más el tema o vamos a tratar el tema de los servidores vps como todos saben digamos las grandes compañías lo que es google cloud amazon web service hay bien cloud y muchos otros digital ocean bueno un poco de compañías grandes y pequeñas dan el servicio de nube ya y dentro de este servicio existen varios subservicios por decirlo así varios productos y uno de ellos es el vps también tenemos contenedores también tenemos software as a service bueno tenemos una cantidad de cosas que nos proveen los los las empresas que dan servicios de nube también está azul se me había olvidado mencionarla y dentro de ese servicio están los vps que son los vps los vps son una cosa tremenda es una cosa loca la virtualización que tenemos digamos con un virtual box o con un vinguar digamos que también como el vinguar en un sx en un supervisor como esos que son para grandes empresas pues bueno hay empresas que te prestan el servicio de tener un pequeño servidor virtual pero en la nube o sea no lo tienes que tener aquí en tu máquina y pasar líos para publicar lo que hay allí no simplemente compras el servicio un servidor citó en la nube un vps y así y ahí haces lo que quieras servicios como esos tiene digital ocean tiene amazon web service tiene google cloud platform tiene ahí bien cloud ya hay uno hasta creo que de aliexpress al y alibaba también tiene un servicio de cloud o sea cloud hay donde sea y lo bueno de este tipo de servicios es que puedes crear un pequeño servidor con muy bajo costo mensual y comenzar a trabajar en él incluso puedes tener con windows con un tú con centos con bueno dependiendo del proveedor tienes las opciones que te dan e incluso te pueden dar vps ya que ya tienen instalados software ya que sería como una especie de contenedor pero ya tiene instalado software entonces por ejemplo tú puedes alquilar un vps con el wordpress instalado puedes alquilar un vps con cualquier sistema de e-commerce ya de los que son comunes de los de los más usados también ya entonces puedes ya levantar tu vps con tu gestor de contenidos o lo que quieras el software que quieras instalar pues obviamente de los más comunes que son los que ofrecen estas empresas entonces con un vps es muy fácil hacer eso yo personalmente y no estoy haciendo cuña simplemente les estoy diciendo por qué lo uso uso un sistema de cloud que se llama clouding es español ya clouding punto y o clouding data o ya adiós y este sistema de clouding me parece excelente por qué te voy a contar por qué bueno uno cuando entra ojo no estoy haciendo una publicitaria ni estoy haciendo me están pagando por esto ok simplemente lo estoy diciendo desde mi experiencia bueno lo primero es que te ofrecen 5 euros gratuitos cuando te inscribes para que tengas su primer vps un mes ya ese vps va a contar con con un giga de ram y medio procesador y 5 o 10 gigas de disco duro ahí puedes comenzar cualquier proyecto puedes comenzar un proyecto web puedes comenzar un proyecto el pie y ten en cuenta que el acceso a disco de esos servicios es ssd hiper rápido ya y que el procesador que te están que el medio procesador el procesador que te están brindando es un medio procesador un procesador que vas a tener siempre para ti o sea reservado no vas a compartir con otro tipo de procesos dentro de la granja entonces es algo asegurado no es lo mismo que tú corras en un disco duro con un procesador y un giga de ram a correr en un vps ya el mismo proceso va a ser mucho más eficiente en un vps y está la ventaja de que tienes una ip fija una ip valida de internet en la cual puedes publicar las cosas no tienes por qué tener hacer maromas para tener ip pública en tu conexión de casa para tener tu proyecto ponlo afuera en internet en un vps entonces clorin tiene la ventaja de que cuando creas tus vps bueno obviamente hay que cargar eso funciona como con auto recargas o sea recargas el dinero y el dinero se va consumiendo en el tiempo y clorin tiene una cosa que me gusta muchísimo y es la siguiente es que todos los recursos de la máquina o sea el procesador la memoria el disco duro se pueden subir en el caso de la memoria y el procesador se pueden subir y bajar dinámicamente es decir no es como en digital o sea no en otros servicios que tú subes pero de allí para abajo no puedes ya y tienes que seguir subiendo y seguir subiendo mantenerte allí no aquí tú puedes un día prender tu computador tener 64 gigas en ram y 16 procesadores probar lo que quieras que vayas a probar ahí y luego tienes puedes bajarlo a medio procesador y un giga de ram y listo lo dejas allí o inclusive lo puedes apagar inclusive lo puedes archivar y cuando lo archivas solamente consume el lo que está en almacenamiento en dinero entonces es muy dinámico en el caso del almacenamiento tú lo puedes crecer pero no lo puedes bajar porque porque probablemente se corrompa el sistema archivos entonces no te lo dejan bajar sino que siempre va creciendo pero eso lo puedes controlar poquito a poco porque el espacio pues siempre se va consumiendo normalmente se va consumiendo exponencialmente entonces este tipo de cosas son las que me hacen escoger este proveedor como el proveedor para mis soluciones de de arquitectura de nube puedes armar muchas cosas de hecho los bps entre sí en tu cuenta pueden tener ip lan o sea tú puedes tener los servidores que tienen ip válida de internet y por dentro ellos se pueden ver por la lan de hecho tú puedes tener varios servidores dentro de la lan y colocar un servidor como firewall como por ejemplo pfsense y de allí hacer toda tu arquitectura porque puedes hacer NAT con los otros servidores que tienes adentro y así los puedes proteger y no necesariamente tienes que estar expuestos tiene un firewall también de puertos que te puede proteger pero puedes colocar un UTM como como pfsense para defender todo el perímetro y eso es una cosa loca eso es o sea si uno se pone a pensar cuánto vale eso físicamente te vuelves loco es un gran plata y un montón de plata entonces con este tipo de servicios tú puedes crear una arquitectura puede ser crear todo tu todo tu muñeco ya de red a bajo costo ya protegerlo con un UTM de borde y cuando le necesites subir los recursos se los subes también puede ser digamos por temporadas y en temporadas necesitan muchos recursos pero luego bajas en el resto del año pues de ahí lo lo puedes controlar y así mismo va a ser el consumo y sin que ni que decir permite snapshots lo que es buenísimo porque cada vez que vas a hacer una actualización del sistema operativo pues hombre creación es nachos hacer la actualización y luego si algo sale mal pues te devuelves ya permite hacer backups programar backups backups que son la imagen del disco duro como tal ya o sea que cuando tú te quieras devolver porque pasó algo x entonces tú simplemente tomas un backup le dice restaurar y él lo restaura en ese punto entonces es una cosa que a mí me ha parecido muy 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 buena sobre todo de este de este proveedor es un proveedor español y bueno ellos están certificados en ISO 9000 y en ISO 27001 entonces también digamos que por ese lado hay una cierta grado de confianza en lo que en lo que ellos tienen montado y bueno ese digamos que es como el primer paso para uno armar ese tipo de infraestructuras y por ejemplo lo siguiente tú vas a tener una un proyecto donde va a tener un proyecto donde va a tener una carga de 50 mil o 6 mil peticiones 50 mil o 60 mil impresiones por hora digamos comencemos por allí y necesitas protegerlo con una con un UTM o sea necesitas tener un IPS por lo menos entonces tú montas en un lado el PFSense le colocas usas esa IP para que todo entre y luego creas otros VPS digamos donde vas a tener si va a ser un APA o si va a ser un sitio web bueno montas el sitio web puedes tener dependiendo si vas a hacer balanceo de carga puedes tener otros servidores donde está en la base de datos si va a ser Postgres si va a ser MySQL Postgres pues soporta balanceo de carga muy bien está muy bien documentado se puede hacer inclusive de varias formas diferentes entonces por allí puedes tener tus servidores de datos que se conectan al servidor web o al APA que es accedido por medio del UTM del PFSense ya y digamos tú vas a tener un almacén de datos porque vas a correr digamos de esa data del servicio vas a correr un servicio o un algoritmo de análisis de Big Data entonces tú puedes tirar toda la data hacia un almacén y en ese almacén tener el el análisis de datos que no afecte el rendimiento sobre las bases de datos que están aquí o inclusive lo puedes tirar a un MongoDB ya para que el 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 algoritmo el el software que tú esté utilizando para hacer el análisis de Big Data trabaje por allá ya y te dé el análisis en un en un dashboard que desarrolles o que haga pues que hay muchas cosas para hacer eso entonces esta es la ventaja de trabajar y de manejar ya la la arquitectura de nube porque tú con muy poco puedes armar un esquema grandísimo ya ponerlo a prueba porque puedes subir los recursos durante no sé dos, tres, cuatro horas, cinco horas haces tus pruebas de estrés tus pruebas de funcionalidad y luego pum bajas otra vez y todo queda dormido mientras hay plática para el proyecto mientras va va soltando el inversionista mientras consigues un un inversionista entonces ten en cuenta que esa puede ser una vía para crear un gran proyecto pagando una fracción muy 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 pequeña de lo que es tener esa infraestructura y tenerla en el momento que quieras porque este servicio cobra por hora ya no te cobra por el mes te cobra por hora por eso es que te digo que se pueden subir los recursos cada bps de clorin puede tener 16 procesadores y 64 de ram y hasta 2 teras de disco y tú puedes subir la memoria hasta 64 gigas y subir los cores hasta 16 cores durante unas horas para hacer pruebas y luego los puedes bajar sencillo o puedes subirle en unos y en otros así y luego bajarlos o sea trabajas como tú quieras y de hecho ellos están trabajando en una IPA o sea que esto puede ser automatizable en el futuro entonces digamos que esa es como la primera clasecita que quería darles acerca del tema de lo de de lo de la arquitectura de nube porque es es algo que a mí en estos momentos así como alguna vez yo les dije que que la que a mí me había impactado mucho la impresión 3D por allá quién sabe en algunos videos del 2017 o qué sé yo sí por ahí cuando hice la impresora 3D este este tema de lo de nube me ha pegado a mí más o menos como lo de como lo de la impresora 3D bueno para mí la impresora 3D fabricar las cosas en la casa me parecía como tener un replicador de Star Trek entonces esa era la locura ahora con esto de nube o sea tener haz de cuenta que puedes tener un datacentro dentro de tu cuenta con miles de bueno no miles con muchos sistemas operativos diferentes sobre todo en Linux y Windows también soportar Windows y Windows Server y y tener y tener el 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 esquema a muy bajo costo ya subirle cuando necesitas luego bajarle ya y tener allí o inclusive cuando no estés eh utilizando eh tu tu muñeco tu esquema tu red ya eh no la estás utilizando pues la pones a dormir y solo pagas el tema del almacenamiento entonces eso es es la locura realmente a mí a mí a mí eso me parece muy muy chévere como se dice aquí en Colombia muy bacano entonces les recomiendo les recomiendo que comiencen a ver esto como una opción de implementación o inclusive o sea para tener sus huevonaditas allá sus pendejaditas como se dice acá sus no sé cómo se dice en otros países eh sus proyectos chiquitos vea le tengo una usted no tiene una IP fija porque su operador de internet ese desgraciado ya no le da la IP o qué sé yo no la tienes ya o tu operador es una basura o lo que sea pagando 3.5 euros al mes ya puedes colocar una VPN desde tú el computador que quieres tener la IP fija una VPN hacia un VPS de Clown ya por 3.5 euros nada y con eso vas a tener una IP fija ¿por qué? porque tú creas la VPN entre tu computador o el computador que quieras que tenga la IP fija y el VPS y luego haces una redirección de puertos al puerto que quieras ya y ya esa IP es tu IP así de sencillo facilito ahí ahí les di un truco de no sé 100 dólares ahí ya les lo regalé les regalé el truco de 100 dólares ya pues yo me gano eso con solamente decirlo entonces ahí se los regalo entonces eso puede ser una una solución ya para 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 el tema de la IP fija y todo con un VPS que es lo mínimo y allí puedes arrancar a hacer una cantidad de cosas que tú quieras ya puedes conectar Raspberry por VPN allí puedes hacer un microserver para manejar por ejemplo domótica que eso les voy a enseñar en la parte de domótica pero ya la parte avanzada y también está el tema de de manejar digamos APIs nativas en tu en tu en tu en tu en tu Raspberry para controlar cosas que quieras ya para sacar datos lo que quieras pues por ejemplo puedes conectar sensores a la Raspberry y por medio de un API consultar la Raspberry consultar los sensores y saber qué está pasando en tu casa ya micrófonos cámaras sensores de temperatura y sensores de humedad bueno una cantidad de cosas el cielo es limitado o sea de hecho por allí yo tengo se los voy a mostrar miren esto es algo que yo compré en en Amazon y son creo que son 37 sensores 37 sensores para Arduino y esos mismos sensores los puede los puede utilizar la Raspberry ya tenemos sensores de todo creo que ya les había mostrado por ejemplo aquí hay un sensor de proximidad un sensor de proximidad por acá tengo un display que más tengo por acá por acá tengo un release o sea puedes hacer un switch o sea puedes conectar un switch este es de 5 voltios pero también los venden de 110 voltios y estos de 110 o 120 dependiendo si me están viendo en Europa puedes controlar energía ya con esto energía de la pared pues de la línea de energía ya bueno por acá hay unos de hay unos infrarrojos ya bueno una cantidad de cosas acá aquí está el sensor de temperatura y también todos estos sensores se pueden conectar y como te digo o sea teniendo un bps con una ip fija que va para tu raspberry y le programas una ipa y le preguntan lo que quieras desde tu celular le puedes preguntar lo que quieras o un programita web o con un app ahí digamos básico puedes consultar ese ipa y la raspberry es tus ojos y tus oídos inclusive tu boca dentro de la casa es una locura es una locura es una fruta locura entonces esto era lo que les quería que les quería contar acerca de pues como darles como ese mini starter para 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 nube y pues si ustedes les gustó este video pero en serio en serio si les gustó este video ayúdenmelo a llevar a mil vistas a mil reproducciones y hago el segundo que ya es explicando paso a paso como ir creando las cosas dentro de clouding utilizando clouding eso se puede aplicar a cualquier otro sino que no he visto uno realmente no he visto uno y ustedes me pueden decir si lo hay porque si lo hay entonces es lo mismo este que el otro ya pero lo hago en clouding es por el dinamismo que uno tiene al crear y al borrar y al gestionar sus sus vps entonces si les gustó por favor ayúdenmelo a difundir y cuando llegue a mil a mil reproducciones hago el siguiente y no es más me despido yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática y háganle caso a mi amigo Banan hoy aquí con Banan hoy ambas parceras parceras en la buena denle like suscríbase en el canal denle un clic en la campanita compartan estos videos con su mamá con su papá con sus primas con la prima con sus tíos con las tías con la novia con el amante con su novio con la amante con la vecina con el vecino con su abuelito con su abuelito y si la pobrecita está sorda pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra ya que tiene subtítulos y ella también tiene derecho a los videos de este man nos pillamos